¡Hola Bitumeros! Hoy vamos a hablar de qué es una granja Bitcoin. ¡Empezamos! ¿Qué es una granja de minería de Bitcoin? Una granja de minería de Bitcoin es, por tanto, básicamente, un espacio en el que se generan criptomonedas a gran escala, usando equipos especializados como, por ejemplo, los ASIC para el minado de Bitcoin, que ejecutan muchos cálculos computarizados de datos a nivel informático. Es importante tener en cuenta que no existe un concepto concreto para definir desde cuántos equipos de minería un proyecto se convierte en una granja de minería, pero por norma general se habla de proyectos de a partir de un tamaño medio. Mientras en las granjas tradicionales se cultivan plantas y se crían animales para generar productos para consumo humano, en las granjas de minería de Bitcoin, se trabaja generando estas criptos, aunque de una forma distinta. Debemos tener en cuenta que existen granjas para minería de muchas criptomonedas diferentes. Asimismo, uno de los puntos importantes a la hora de mantener una granja de criptomonedas es valorar qué resulta clave al contar con una buena climatización de los equipos. También es importante cuidar el poder de minado ofertado. Además, debemos valorar que existen algunos programas pensados para facilitar el monitoreo remoto y simultáneo del hardware minero. Por otro lado, las fluctuaciones del mercado también influyen en la rentabilidad de la minería, así como el coste eléctrico y la dificultad de minado de la red en la que se esté operando. ¿Cómo funciona una granja Bitcoin? La minería de Bitcoin requiere de instalaciones acondicionadas, de un software especializado para monitorizar los diferentes equipos e incluso de un número de personas que se encargue de monitorear el hardware y de realizar el mantenimiento a los equipos, siempre que resulte necesario hacerlo. Por supuesto, los equipos de minado nunca descansan. Una vez enchufados, no deben apagarse y si se apagan, debe ser únicamente para realizar un mantenimiento. Para poder sacar el mayor partido posible a los equipos de minería, es fundamental que estos se encuentren activos todo el tiempo. Además, es clave monitorizar continuamente el funcionamiento de la granja de minería, desde el hardware usado hasta la disipación de calor y las conexiones eléctricas. Los ASIC son los equipos más usados en las granjas de Bitcoin, aunque también son muy usadas en la minería de otras criptos como Bitcoin Cash, Litecoin, Decret o Dash. Asimismo, los GPU están pensados para procesar gráficos, pero como son potentes y versátiles, son equipos que también se usan para minar criptomonedas en algunos casos. Finalmente, los CPU son menos utilizados en la actualidad para crear granjas de minería, aunque es posible sacar rentabilidad a estas herramientas en esta parte de la industria. Las granjas de criptomonedas pueden minar más de una cripto, pero esto siempre depende del hardware que se use. Las granjas que usan equipos CPU o GPU permiten trabajar con diferentes tipos de criptomonedas, mientras que las granjas que funcionan con equipos ASIC están pensadas para trabajar con algoritmos más específicos. Así, las granjas de minería de Bitcoin suelen funcionar con ASIC. Los mineros ASIC se encuentran sujetos a un algoritmo de minado y no a una criptomoneda en concreto. De esta forma, los ASIC funcionan con esta especie de idioma y pueden comunicarse con todas las criptos que lo hablen. Así, una granja que se dedica a la minería Bitcoin también podrá minar Peercoin y Bitcoin Cash, porque todas estas criptos funcionan con el algoritmo de minado SHA25. ¿Se gana dinero con una granja de minería? Continuamos con uno de los puntos más interesantes para todo el mundo que esté planteándose adentrarse en el universo de la minería de criptomonedas, si resulta rentable la minería de criptomonedas. De esta manera, como sucede con todo aquello que tiene que ver con conseguir ganancias en el sector cripto, la respuesta es que esto es bastante relativo. Generar o no generar ingresos con la minería depende de muchos aspectos diferentes. El primero de ellos es tener en cuenta que se trata de un mercado volátil y, por tanto, es importante conocerlo bien y escoger un buen momento para poder generar dinero con una granja de minería. Asimismo, también se debe tener en cuenta la cantidad de mineros presentes en la red. Esto es importante en relación al mecanismo de consenso. Casi todas las criptos funcionan en base al proof of work o prueba de trabajo. Esta prueba incluye un ajuste de la dificultad automático que cambia según el hash rate global de la red para equilibrar la producción de bloques. Por otro lado, el precio de otros servicios como internet y la electricidad también afectará a los ingresos de las granjas de minería. La electricidad es el punto más importante a tener en cuenta porque los equipos usados para minar criptos consumen mucha energía para el procesamiento de datos de forma rápida. De esta forma, los lugares más interesantes para minar Bitcoin son las zonas del mundo con energía eléctrica estable y barata. Por ejemplo, existen algunos lugares del mundo con energía o electricidad muy barata, pero que en cambio cuentan con servicios deficientes y por tanto no son un buen lugar para el minado de Bitcoin. Finalmente, también se debe tener en cuenta el retorno de la inversión que debe realizarse en principio para poder montar una granja de minería de Bitcoin. Desde el adquirir el hardware para la minería hasta las instalaciones internas y externas. Además, también debemos valorar el coste de mantenimiento del equipo y el lugar, los sistemas de refrigeración y los costes de los sistemas operativos utilizados, incluyendo aquellos que suelen funcionar con suscripciones mensuales o anuales, como los de monitoreo. Del mismo modo, existe la idea general de que las granjas de minería de Bitcoin contaminan en gran medida comunidades y contribuyen a los gases de efecto invernadero, pero muchos expertos coinciden en que realmente se están confundiendo los centros de procesamiento de datos y las plantas generadoras de electricidad. Los centros de dato de minado de Bitcoin no son tan diferentes a los que ocupan otras grandes empresas como Google, Apple o Amazon. Las granjas de minería trabajan comprando energía de una planta generadora como otras empresas. Además, las granjas de minería no emiten dióxido de carbono ni otros tipos de contaminantes, solamente el calor generado por las máquinas, que puede controlarse con sistemas de ventilación. Fundamental también es tener en cuenta que cada vez más granjas de minería funcionan con energía renovable a la hora de realizar todas sus operaciones. De hecho, según diversos estudios, esta industria en conjunto emplea de forma aproximada un 58,4% de energía sostenible, la cual la convierte en una industria muy sostenible y alejada de las fuentes de generación eléctrica creadas con combustibles fósiles. Para conseguir ahorrar, además de elegir el mejor hardware posible, las empresas del sector se deciden a ubicar sus granjas de minería en las zonas con la energía más económica y eficiente del planeta. Muchas empresas del sector están ubicando sus plantas en lugares con la electricidad más económica, pero otras están decidiendo apostar por lugares en los que la refrigeración resulta completamente natural, como el círculo ártico en el norte de Suecia. Con esto nos despedimos por hoy. Si te ha gustado el vídeo dale al like, suscríbete al canal y dale a la campanita para estar informado de nuestras novedades. Si quieres profundizar sobre este tema visita el artículo en Bit2Me Academy. Te dejamos el enlace en la descripción. Hasta la próxima.